Yo sé que vida, yo sé, yo tengo vida Yo sé que no se le miran, como es Ya no era así, yo ya no era así, no sé que no daño Ya no era así, yo no era así, no sé que no daño Pero, ahora lo lea y lo prende, el panito es que vende Que enamoró de repente, no se me miente Pero, sé que tiene más de vente, los chatos se quitan y lo siente Haga la vida diferente, buena, pero lenta, no le cuente La Biblia que se siente la presión, ella ni trae y llama la atención El perro es su profesión, siempre apuesta por la misión La Biblia que se siente la presión, ella ni trae y llama la atención El perro es su profesión, siempre apuesta por la misión No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!